¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo video que es totalmente interesante y educativo. El día de hoy vamos a hablar de algo un poco controversial, algo demasiado amplio, este tema llamado guerra o combate. Este tema es tan amplio que quiero abarcar diferentes puntos. Vamos a hablar de quiénes van a la guerra o cómo es el tipo de guerra que se realiza, qué pasa si un militar muere en combate. Muchos de estos temas vamos a estar platicando el día de hoy, así que quédate en el video para que puedas conocer un poquito más sobre este tipo de cosas, qué es lo que sucede, quién va, quién no. Y pues nada, espero que les guste este video y ¡a darle! Antes de empezar con este video, quiero aclarar que pues obviamente cada país es distinto y lo que yo les diga es estrictamente de Estados Unidos. No tengo idea qué es lo que pase con un militar de México, de Perú, de Chile, etc. Por eso se los digo de todo corazón, no le crean a lo que ven en Facebook, a lo que les dijo su vecino, a lo que les dijo su tío, a lo que les dijo el compadre, de que el amigo que tenía un compadre. No, lo que yo les diga es totalmente verídico, saben que soy una persona que no tiene pelos en la lengua, que yo les digo siempre la verdad, así que si tienen dudas, yo se las voy a contestar. Y lo que yo diga que es mentira, es mentira. Y lo que yo diga que es verdad, es verdad. Así que empezando con estas diferencias, vamos a tomar el primer tema o el primer apartado. Es el tipo de combate que pasa con nosotros en Estados Unidos es muy diferente al combate que se realiza en otros países. ¿A qué me refiero con esto? Quiero poner, por ejemplo, México. El país de México es muy diferente el combate que ellos hacen con el de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no tienen que hacer despliegues ni nada de ese tipo de cosas a otros países. Tengo entendido que hacen operaciones o tipos de despliegues, pero por ejemplo, a desiertos, a montañas, a sierras, etc. Pero todo es dentro del mismo país. ¿Por qué? Porque el enemigo principal del cuerpo militar mexicano, que es la marina, el ejército, etc., pues es el narcotráfico. Y el narcotráfico es literalmente la misma persona viviendo en el mismo país. Entonces, pues es un poco más complicado en su caso. ¿Por qué? Porque nunca sabes cuándo te pueden atacar en la esquina. ¿Por qué? Porque el enemigo vive en tu casa prácticamente. Entonces, para nosotros es algo un poco diferente. Nosotros no lidiamos con ese tipo de guerra, por así decirlo, o combate. Obviamente hay tiroteos, hay de todo tipo, como en cualquier país, gente mala queriendo hacer cosas malas. Pero para eso hay diferentes apartados, que es como la policía, el equipo SWAT, la Guardia Nacional, etc., etc., etc. Para nosotros los Marines, el tipo de combate se realiza en el Medio Oriente. Se realiza en ciudades o países, mejor dicho, como Irak, Afganistán, Siria, entre muchas otras. Lamentablemente, ustedes saben que para todo es negocio. Siempre hay gente queriendo sacar ventaja a otras personas, siempre hay negocios involucrados. Entonces, pues, lastimosamente existe la guerra. Yo nunca he estado en guerra, afortunadamente. Espero, de verdad, nunca estarlo antes de que me digan, ¡Ay, pues, ¿para qué entraste? Cada quien entró por sus motivos. De verdad, espero nunca tener que enfrentarme con otra persona y quitarle la vida o que me quiten la vida. Para mí es algo totalmente absurdo. Entonces, ya hablamos un poquito de las diferencias que hay. Ahora vamos a hablar de quién va a la guerra y quién no. Para empezar, no todos van a la guerra. Así es. Depende muchísimo de muchas cosas. La primera, el tipo de trabajo que tú tengas. Si tú tienes un trabajo meramente administrativo, pues es muy complicado que tú vayas a la guerra o te manden a combate. ¿Por qué? Porque tu trabajo es enfocado en otra área. ¿Puedes ir a despliegues? Sí, pero no a combate. Hay una diferencia muy grande en desplegarte para ir a realizar tu trabajo en otro lugar a desplegarte al área de combate o combat zone, como se le llama. Esas son las dos diferencias grandísimas. Entonces, no todos van a la guerra. Las personas que van a la guerra comúnmente son las personas asociadas con un MOS o un trabajo de combate. ¿Y cuáles son estos trabajos? Como el mío. El mío es de artillería. Yo no soy lo que dispara los cañones, pero sigo siendo parte de la comunidad de artillería. Los cañones no necesitan a nosotros para poder disparar. Entonces, a mí es muy probable que me manden a combate, pero no sería un combate tan directo para mí como, por ejemplo, infantería. Hay muchas áreas en los Marines, que es, por ejemplo, artillería, infantería, recon, operaciones especiales como MARSOC, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso los de comunicaciones los pueden mandar a la guerra, pero no tan directo como una persona de infantería. No sé si me explique. Entonces, sí, es muy difícil que tú puedas ir a combate si tienes un trabajo como, por ejemplo, aviación, de almacén, etcétera, etcétera. Entonces, sí, no cualquiera va a la guerra. Y si tienes un trabajo de combate, nunca, pero nunca, te van a mandar a un lugar al que tú no estés listo. Si ven que eres una persona, aunque, no sé, eres de infantería, pero batallas mucho, no sé, tienes problemas en casa, etcétera, etcétera, no te van a mandar a un lugar. ¿Por qué? Porque llevarte a un lugar al que tú no estés listo es, primera, poner en riesgo tu vida. Que para los ojos del gobierno tu vida vale mucho. Y en unos minutos les voy a explicar el por qué. A lo mejor ustedes dicen, ah, pero el gobierno no eres nada. Ahorita vamos a ver, Ed, por qué sí vales mucho. Segunda, sería perder muchísimo dinero. Así es, el mandar a combate a alguien que no esté listo hace perder al gobierno muchísimo dinero, muchísima reputación, y pues a nadie le gusta eso. Así que no, no te van a mandar nunca a un lugar al que no estés preparado. Y la otra cosa que depende mucho si te van a mandar o no te van a mandar, es el área en el que tú te encuentres. Incluso, por ejemplo, para mí, yo estoy en artillería, pero por el área en el que yo trabajo, se dividen batallones, pelotones, etcétera, etcétera. Mi área es muy complicada que vaya. ¿Por qué? Porque como no somos muchos, no nos requieren tanto allá. A lo mejor si tú eres de infantería y estás en un regimen donde manden a cada rato gente, pues es más probable que sí te toque ir. Pero si estás en un lugar como en el mío, donde tu MOS es tan pequeño, que no se necesitan tantos, pues es un poco más complicado que te manden. Espero, espero no estar confundiéndoles, pero así es como se manejan las cosas. El otro mito que es grandísimo, se me hace un mito muy absurdo, es esa gente que dice que los latinos van a la guerra en primer línea. Para empezar, eso de primer línea, perdón la palabra, pero es una pendejada. O sea, no es como que vamos a ir a la guerra, hey, pongan la primer línea lista y órale, vámonos, vámonos. Tengan en cuenta que el combate es una ciencia, es mucho, mucho pensamiento, mucho estudio detrás de eso. No es poner a un güey en una línea y empujarlo. Y nunca, pero nunca, te van a poner en primer línea por ser latino. La verdad, es de los mitos que he escuchado más, más pendejos, honestamente. ¿Y por qué lo digo? Porque yo soy latino. Yo sigo aquí, me tratan con tanto respeto, me tienen el mismo respeto que una persona blanca. No hay diferencias. Y el que te diga que sí hay diferencias es porque nunca he estado aquí. Y si me dices que mi tío que tuvo un familiar que... No es cierto. Yo estoy aquí ahorita y eso no pasa. Y eso de que dicen, ay, nomás los blancos suben de... No es cierto. Mi jefe, mi jefe, o sea, la cabecita de todos nosotros es latino. No, dejen de decir eso de que los latinos están en primer línea de fuego. La verdad, discúlpenme, saben que yo no hablo con groserías, pero es una vil pendejada. Y si tú eres una de esas personas que sigue creyendo que los latinos los ponen en la primer línea de fuego. Compadre, eres un pendejo y te aconsejo de todo corazón que vayas, compres un libro y te eduques porque es una vil mamada. Pero sí, es totalmente falso eso. Obviamente siempre al área del combate se mandan todo el tipo de personas que puedan sacar el trabajo. Si pusieran a muchos latinos primero en un cierto área, es porque a lo mejor son muy chingones y saben que van a sacar la chamba. Nunca van a mandar a alguien a que lo maten. ¿Por qué? Porque para ti, como jefe, mandar a gente nomás para que la maten es perder gente. Y perder gente sería perder personal. Perder personal es perder la batalla. Entonces, échenle coco. No sean pendejos con ese tema. No pasa eso. Ahora vamos a hablar un poco de qué es lo que pasa si mueres en combate. Aquí es donde me refiero que al gobierno no le conviene perder gente. ¿Por qué? Como les sabré en primer lugar, la reputación. La reputación es todo. Nadie, nadie, absolutamente nadie quiere ir a un lugar y no volver. Por ejemplo, ningún futbolista quiere salir a la cancha y perder un partido. Entonces, el gobierno es igual. No quiere mandar a un grupo militar y que no vuelva o que hayan fallado. Entonces, no le conviene perderte. El equipo que tú portas, nuestro equipo, vale muchísimo, muchísimo dinero. Tanto chaleco como casco, visores nocturnos, el rifle, balas, cargadores, accesorios, botas, etc. Todo vale muchísimo dinero. Y todo eso sería dinero perdido, más el equipo que nosotros utilizamos que vale miles y miles de dólares. Ahora sí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mueres en combate? Nosotros siempre, cuando entramos al bootcamp, en el primer día que tú pisas bootcamp, es meramente administrativo. Te cortan el cabello, llenas papeles, tuman huellas, esto, esto y lo otro. Entonces, uno de esos papeles que tú firmas es un seguro de vida. Este seguro de vida es de 400 mil dólares. Tú puedes poner a la persona que tú quieras como beneficiario en el dado caso de que tú mueras en combate. En este caso, yo tengo a mi esposa porque es la persona con la que vivo. Y si pusiera a mi madre, pues mi madre no puede cruzar Estados Unidos. Entonces, si yo pierdo la vida, ese dinero se perdería porque nadie podía pedirlo, por así decirlo. Entonces, sí, mi esposa es la beneficiaria de ese seguro de vida. Entonces, si yo muero en combate, mi familia, tú puedes poner a quien tú quieras. Puedes poner a tu madre, a tu padre, hermano, esposa, esposo, a quien tú quieras. Tu tío, tía, la persona con la que tú tengas más confianza. Esa va a ser la persona beneficiaria de ese seguro de vida. Entonces, sí, cada uno de nosotros está asegurado con 400 mil dólares. Yo sé que a lo mejor no es mucho dinero porque yo sé que la vida humana no tiene precio. Pero, de que no te den nada a que te den 400 mil dólares, pues dirán... Porque lamentablemente en algunos de los países, yo sé que no se les da absolutamente nada. Si fallece tu familiar. Lo sé porque yo viví en México. Yo tuve conocidos que sus parientes eran policías, eran militares. Muchos de ellos fallecieron y no les dieron absolutamente nada. Ni siquiera un funeral. Nada, nada, nada. Nomás el último pase de lista y fue todo. Entonces, pues esa es una de las ventajas de nosotros. Que si mueres en combate, pues recibes un bono de 400 mil dólares. Siguiendo con el procedimiento de qué pasa si mueres. Muchas veces en combate tú puedes ganar ciertas medallas. Las medallas se pueden ganar por muchísimas razones. Yo actualmente tengo dos medallas. Si quieren, en un video les puedo hablar de las puras medallas. Para que sepan qué tipo de medallas hay. Cómo ganártelas, quién se las gana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en combate no es la excepción. En combate hay muchas medallas que tú puedes ganar. Que te harían como sobresalir entre la multitud. Entre ellos está la estrella de bronce. Está el Purple Heart. Que es como el corazón púrpura, corazón morado. Está la medalla de honor. Que la medalla de honor es la medalla más importante que hay. Es la más wow. La que te entrega el mismísimo presidente. Y obviamente, si tú mueres en combate. Si moriste de manera honrosa, por ejemplo. Tratando de defender a tus compañeros. O tratando de defender a tu pelotón. Obviamente, aunque hayas fallecido. Esa medalla se te seguirá otorgando. Tus familiares reciben la medalla. Y siguiendo con ese procedimiento. Donde hayas muerto, van a tratar de mandar tu cuerpo. De regreso a Estados Unidos. Mandan en avión. Llaman a tus familiares. Aterrizan al avión. Y en el avión sacan tu féretro. Envuelto con la bandera de Estados Unidos. Te jalan personas. O bueno, te traen personas tu féretro. Personas, en este caso los Marines. Con el uniforme de gala. Que son los dress blues. Te marchan. Va a haber oficiales ahí. Dando las condolencias a tus familiares. Va a haber gente como el chaplain. Que es como el padre de nosotros. Como el cura. Porque sí, tenemos iglesias también. Hablando con tus familiares. Te dan un entierro conmemorativo. Un entierro con respeto. Como se merece. Todos los militares van a estar portando el traje de gala. Te van a llevar escoltándote. Cargándote. Que no te llevan en carga. Te llevan escoltándote. Cada uno. Agarrando el féretro. Caminando con su traje de gala. Se hace el entierro conmemorativo. Y todas las medallas. Que tú hayas podido conseguir. Pues obviamente se les entregará. A tu familia. Hay muchos de ellos. Muchas de esas veces puedes pasar a la historia. Depende de cómo moriste. De qué es lo que hiciste en vida. Etcétera, etcétera, etcétera. Y pues el honor de haber servido a tu patria. El honor de haber muerto con honores. Y eso es todo lo que se hace. Y pues eso fue todo mi gente. Espero que hayan entendido un poquito. Qué es lo que pasa con el combate aquí en Estados Unidos. Quién va. Qué es lo que se hace. Etcétera, etcétera, etcétera. Si tienen más dudas. Pónganmelo aquí en los comentarios. Igual pónganme en los comentarios. Si quieren que hagamos un video. Relacionado a las puras medallas. Para explicarles de. De todas las medallas que hay. Todos los tipos de. Awards o premios. Que tú puedes conseguir aquí. Cómo se consiguen. Y todo ese tipo de cosas. Todas las dudas que tengan. Coméntamela aquí. Así que se me cuidan mis chavalones. Espero que tengan un excelente día. Y nos vemos pronto con un nuevo video. Bye bye.